Tanto en los equipos de fútbol femenino como en las estructuras que son las encargadas formales, llámese la Unifud, llámese la Federación, de todo el tema de la planificación del torneo de fútbol nacional y de la selección femenina nacional, es fundamental en todos estos espacios que las personas que son tomadoras de decisiones tengan una visión de género muy clara para la toma de decisiones estratégicas. Nosotros vivimos en una cultura patriarcal y nadie se escapa de eso, nadie se escapa de pensamientos machistas, de sesgos de género, de estereotipos de género, pero eso no puede ser el motivo por el que se diga que hay cambios que no se están dando o que no se van a dar en inmediato. Las personas que tienen la capacidad y sobre todo que están en los espacios de toma de decisión tienen la obligación desde esa perspectiva de impulsar bajo medidas afirmativas y propiciar esos cambios culturales que se requieren, porque esos cambios culturales también tienen impacto en el mercado, por ejemplo. Cuando se alega de que las personas tal vez no asisten de igual manera a un estadio, no compran la mercadería de la misma forma que lo hacen con el fútbol masculino, es evidente que así va a ser, porque hay un androcentrismo presente también en el patrón de consumo de las personas, en donde siempre lo masculino se prioriza por sobre lo femenino y en el deporte, como en ningún otro campo también ocurre esto. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que procurar? Bueno, es tomar esas medidas afirmativas para cambiar la cultura, porque al final lograr la igualdad en cualquier espacio, que sea en cualquier dimensión, lo que implica es un cambio cultural de paradigma, de patrones de comportamiento, inclusive patrones de consumo. Y esto es lo que hace que también sea importante nombrar la problemática, hacerla evidente y llevar a la gente a la reflexión. Entonces, cuando un 8 de marzo, por ejemplo, equipos salen con algún mensaje, no es cosa menor, no se puede ningunear este tipo de esfuerzos, porque al final también ayudan a generar cambio cultural, ayudan a generar conciencia, ayudan a sensibilizar a las poblaciones sobre las desigualdades que viven las jugadoras día con día. Y eso no es motivo menor, eso es parte fundamental de una estrategia para ir progresivamente mejorando las condiciones del fútbol femenino. Entonces, pensar que la cultura es la primera que tiene que cambiar, pero sin tomar decisiones, es un punto de partida erróneo. Primero se tienen que tomar decisiones para poder cambiar la cultura, para acercarnos cada vez más a condiciones de igualdad. En todos los aspectos de la vida y de la sociedad, pero sobre todo en el fútbol en este caso, se habla de un doble discurso en torno al papel que utilizan la federación o la Unifut en este caso. Pues claro que se van a visibilizar situaciones así, no solo en la calidad de los recursos, digamos del material con el que juegan fútbol las jugadoras, sino que esto se ve también en el tema de que la mayoría no son pagadas.